¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casita. ¿Saben? Hoy es un hermoso día, así que vamos a empezar cantando algo muy bonito. Pero antes, quiero contarte que tu Miyaki se va a convertir en una hermosa conejita. Así que tú también tienes que ponerte de pie porque vas a saltar como un conejito. ¿Estás listo? ¡Muy bien! Ahora me transformaré en una hermosa conejita. ¡Y listo! Tu Miyaki se convirtió en una linda conejita. Ahora sí, hay que ponernos de pie para poder cantar y saltar como los conejos. ¿Estás listo? ¡Muy bien mi pequeño! ¡Es momento de bailar! ¡Sí, hay que ponernos! ¡Sí, hay que ponernos! ¡E Se canta y se canta muy lejos Saquita saquita se cambia muy lejos Tiren muchos besos Todos los conejos dan una vuelta y se van Tiren muchos besos Todos los conejos dan una vuelta y se van Muy bien, amiguitos, nos hemos divertido mucho cantando esta linda canción Esta canción hablaba de algo que nosotros siempre hacemos, ¿no es cierto? A veces cuando bailamos nos ponemos muy cerquita a un amigo o a la mamita Y por momentos nos ponemos muy lejos, muy bien pequeños Ahora vamos a empezar con la clase del día de hoy Quiero que prestes atención porque tengo algo muy interesante y bonito que enseñarte ¿Estás listo? Muy bien, muy bien, amiguitos Ahora estamos listos para seguir trabajando Bueno, hoy vamos a trabajar un tema muy interesante Vamos a hablar sobre la noción espacial cerca-lejos Ahora yo me pregunto, ¿cuándo un objeto estará cerca y cuándo estará lejos? ¿Tú lo sabes? ¿Qué te parece si tu Miyagi te enseña hoy día? Sí, estás listo Muy bien, quiero que veas este lindo árbol que tengo aquí Ahora yo te voy a dar un ejemplo Este árbol lo vamos a decorar con unas lindas flores ¿Estás listo? Mira Y vas a ver qué lindo va a quedar nuestro arbolito con estas lindas florcitas que vamos a poner cerca de nuestro árbol Mira, amiguito Ahora tú puedes ver que nuestro árbol tiene unas lindas flores Ahora, ¿qué más le puede faltar a este árbol? O podemos aumentar un lindo paisaje ¿Qué te parece si ponemos un lindo pajarito cerca a nuestro árbol? Cerca sería aquí Pero ahora yo lo quiero poner en otro lugar Yo voy a poner a mi pajarito lejos de mi árbol Ahora sí, vamos a ir practicando este lindo juego de cerca y lejos Quiero que prestes atención ¿Estas lindas florcitas se encontrarán cerca o lejos de nuestro árbol? ¿Tú qué opinas? Muy bien Estas lindas flores se encuentran cerca al árbol Pero tenemos a nuestro lindo pajarito ¿Y nuestro lindo pajarito se encuentra cerca o está lejos del árbol? Ahora, vamos a ver qué otras cosas podemos poner aquí Y tú me vas a decir si está cerca o está lejos Tengo una linda mariposa de color amarillo Mira dónde lo voy a poner ¿Dónde está la mariposa? ¿Está cerca o lejos del árbol? Muy bien La mariposa se encuentra cerca del árbol Pero tengo otra linda mariposa ¿Qué te parece si esta mariposa lo ponemos lejos del árbol? ¿Sí? ¿Está bien? Escucha bien Lejos ¿Está bien que lo ponga aquí? ¡No! No puede estar aquí Si yo quiero que esté lejos Tiene que estar cerca nuestro pajarito Muy bien Aquí está nuestra linda mariposa Y nuestra mariposa se encuentra lejos del árbol Muy bien amiguito Ahora quiero que veas esta linda estrellita Esta estrellita la voy a poner aquí ¿Dónde está la estrellita? ¿Está cerca o lejos del árbol? Muy bien La estrella se encuentra cerca del árbol ¡Excelente! Ahora mira lo que tengo aquí ¡Qué rico! Es una deliciosa piña Quiero que veas dónde voy a colocar esta deliciosa piña ¿Dónde se encuentra la piña? ¿Está cerca del árbol o lejos del árbol? Muy bien amiguito Esta piña se encuentra lejos del árbol Lo estás haciendo muy bien A ver Vamos a ver otras imágenes Y quiero que tú me ayudes ¿Qué es esto? Es un elefante Muy bien Ahora quiero que me digas dónde está el elefante El elefante se encuentra cerca de nuestro árbol Muy bien amiguito Lo estás haciendo excelente Ahora quiero que veas la siguiente imagen ¿Qué es? Es una jirafa Ahora ¿Dónde pondré esta jirafa? Presta mucha atención ¿La jirafa se encuentra cerca o lejos del árbol? Muy bien La jirafa se encuentra lejos del árbol ¡Qué bien lo estás haciendo amigo! Ahora tengo algo más que mostrarte Es un lindo conejo Ahora quiero que prestes atención Y veas dónde voy a poner al conejo ¿Dónde está el conejo? ¿Estará cerca del árbol o estará lejos del árbol? Muy bien El conejo se encuentra cerca del árbol Muy bien amiguito Qué divertido es jugar con la noción cerca-lejos Ahora mira Tengo un lindo florero Quiero que veas a la Miyaki El florero se encuentra cerca o lejos de la Miyaki Muy bien Este lindo florero se encuentra cerca a la Miyaki Ahora quiero que veas dónde está el florero ¿El florero se encuentra cerca o se encuentra lejos de la Miyaki? Muy bien Ahora el florero está lejos de la Miyaki Excelente amiguito Lo estás haciendo muy bien ¿Qué te parece si ahora te quedas en casita junto con tu mamita y tu papito Y sigues trabajando y jugando con esta hermosa noción espacial Cerca-lejos Muy bien Mi pequeño Te quiero mucho tu Miyaki Chao Hasta la siguiente clase Adiós 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 Gracias por ver el video.